Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a tener la lectura para nuestros queridos amigos del signo de Capricornio. Ok Capricornio, vamos a ver cómo te va a ir en el mes de abril 2020. Ok, y recuerda que esta lectura es de forma general, no es para nadie en específico, pero si te gusta le puedes dar like y también la puedes compartir con tus amistades. Ok, si no has activado la campanita todavía, pues activala para que no te pierdan los próximos videos y dedito arriba si te gusta, si te resuenan los comentarios, ok. Vamos allá, vamos a ver que tenemos acá Capricornio para ti. Vamos a ver. Salió la primera, dice que muy pronto, Capricornio muy pronto, dice Decide exactamente lo que quiere para que le llegue lo antes posible. Así que pide, pide y pide con ganas. Ok Capricornio, que dice que los ángeles están escuchando. Aquí dice, contemple su vida amorosa con optimismo. El pensamiento positivo y la fe le traerán el amor. So, pide y pide con fe. Ok, so, no seas pesimista. Aquí vamos a tener el consejo de los ángeles para el final de la lectura. Para ver que nos dicen los ángeles, que le dicen los ángeles a nuestros queridos capricornianos. Ok Capricornio, la dejamos acá para el final. Y sin más, vamos a empezar la lectura para Capricornio para el mes de abril 2020. Abril 2020, tenemos acá Capricornio que quiere salir. Sí señor, ahí vamos. Ok Capricornio. Ok, vamos allá. Ok. Ok, ok, ok. Capricornio es un caso espectacularmente especial. Ok. Capricornio. Ok, vamos allá. A ver, a ver qué hay acá. Capricornio, te veo. Te veo, veo que tienes un oponente. Ok. Este oponente es de, que podría ser alguien del signo de Géminis Libre Acuario. Y esta persona es alguien que está, que le molesta que tú estés en esta posición con esta persona. Tú estás en estos momentos y estás súper mega feliz con la persona que estás en estos momentos, mi querido Capricornio. Pero, como esas cosas molestan, siempre tienes un oponente y esta persona te la quiere hacer de cuadrito para que, porque le molesta tu felicidad. Pero, me da pena con esa persona porque tú estás en este, tú vas a tener todas las armas necesarias para estar donde tú quieres estar y hacer lo que tú quieres y decidir lo que tú quieras. Ok. Si tienes esto, tienes todas estas armas, ok. Tú no vas a permitir que esta persona te moleste para nada. Quiere decir, te puede molestar, pero que sea como que te va a hacer algún tipo de daño para nada. ¿Por qué? Porque tú estás segura, seguro de lo que tienes en este momento y no te importa nada. Estás súper mega feliz. Sin embargo, de vez en cuando te da el tantaneo y te pones como que un poquito, yo te diría, un poquito aburrida, aburrido. Como que un poquito de que hay, un poquito más de lo demás, de lo mismo. So, no. No, enfócate, ok. Pide, 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 pide lo que quieres para que te llegue lo antes posible. Y pide, en este caso, tú tienes lo que tú quieres, pero como que tienes que canalizar un poquito más, ok, y llevar la relación al punto donde realmente tú quieres tenerla. Aquí dice que tú tienes que contemplar y tienes que ponerle pensamiento positivo y con fe a tu relación para que eso fluya, para que eso crezca, para que esa llama siempre esté activada, mi querido Capricornio, ok. Aquí te veo que en el pasado, en el pasado estuviste planeando un viaje, ok. Te vi planeando un viaje. Sin embargo, yo te podría decir que podría ser, este fue un viaje de trabajo, un viaje como de expansión laboral. Un viaje de, más bien, veo más monetariamente algo de trabajo acá. Y todo, todo estuvo bien, todo estaba bien auspiciado. ¿Por qué? Porque tenías la colaboración de tu equipo y tu equipo te estaba apoyando en ese sentido, ok, mi querido, mi querido Capricornio. Ok, en el futuro, lo que veo en tu futuro es justicia. Justicia, lo que vemos acá es todo como debe ser, ok. Te veo tomando buenas decisiones, te veo con mucho balance, te veo que si estás en este momento, en una situación, en una decisión de asuntos legales, te veo bien auspiciada, bien auspiciado en este sentido, ok. Ok, yo te diría que en cualquiera de los casos que fuera la situación, todo va a ser un efecto de ganancia para las dos partes. En el caso tuyo, en el caso de la otra parte, veo como que vas a llegar a un esfuerzo en cualquiera que sea la situación, mi querido Capricornio. Ok, a ti te veo, este eres tú, como siempre, haciendo buenos negocios, siempre en abundancia, siempre trabajando duro, siempre buscando dónde se mueve el billete, como digo yo, y siempre creciendo profesionalmente como persona. Veo que a tu alrededor tienes muchos proyectos, veo que tienes muchos proyectos a corto plazo, ok. Veo que tienes mucha energía, mucha energía y veo que estás empezando un proyecto nuevo que tiene que ver con negocios. Este proyecto te va a traer mucho, como te diría, mucho poder monetario, ok. Esto va a ser un buen trabajo. Sin embargo, veo que también en materia de parejas, vas a estar, a pesar de que vas a estar ocupado, ocupado con tus nuevos proyectos, vas a estar también enfocado, enfocado en tu sexualidad y en tu, en tu pareja. Vas a estar bien enfocado en tu pareja, vas a estar bien conectado, conectado con tu pareja, ok. Ok, aquí vemos en esta carta, vemos en el, vemos a esta persona, vemos a esta persona, vemos a esta persona que viene con una oferta para ti. Esta persona es una persona, podría decirte de, de cáncer escorpio piscis, esta persona, es una persona que te está tratando de mover el piso, está tratando de sacarte de tu rutina y es una persona que, como que le llamas la atención y esta persona como que quiere, dice, déjame a ver que se me pega por ahí, pero nada que ver. Así que mantente fuerte, mi querido Capricornio, porque las ofertas te llueven, ok. Aquí tienes otra oferta y esta oferta es de, es una oferta rápida, es de alguien que quiere algo, pero es alguien más, una persona más atrevida, una persona que, más directa, una persona más decidida, a que si quiere algo, puede ser que lo logre, pero cuidado con ese tipo de persona, mi querido Capricornio, ten mucho cuidado, porque sé que estás muy bien, te sientes fabulosamente, espectacularmente, en esta relación que estás en estos momentos, pero las tentaciones son muy fuertes a tu alrededor. Vamos a ver qué nos dice él, la carta de los ángeles dice que, propósito vital, divino, confía en las señales y en tu propia guía interior, que te llevarán a un estado de satisfacción, lo que te quiere decir es, confía en ti, no te dejes tentar, ok, no te dejes tentar y mantente firme en la relación en que estás en estos momentos, porque hay mucha gente envidiosa, hay mucha gente, nada, probablemente mucha gente alegre, como digo yo por ahí, que no tiene nada que hacer, le gusta hacerle la vida del cuadrito a los demás, so, ten mucho cuidado y recuerda, tienes que mantenerte fuerte en lo que quieres, y tienes que mantener esa llama del amor viva, para que esto que tienes acá, que te complementa tanto, se mantenga así, mi querido Capricornio. Así que, muy bonito, espero que así sea, te mando todas mis bendiciones Capricornio, y déjame tus comentarios si esta lectura te resuena, y nos vemos en el próximo video, bendiciones para Capricornio de tu gitana. Chao.